Bueno, estuvimos en Cariló, anduvimos el fin de semana por Cariló, estuvimos con el móvil y es llamativo esto, ¿no? del golf nocturno. Hace un tiempo atrás uno, si te decían golf nocturno, ¿y cómo es la onda? Y que ilumina la cancha, tiene que ser un... o sea, el campo de golf. Claro, como una pista de avión más o menos, para que esté todo iluminado y se vea, claro. Parece que ha dado un muy buen resultado esto de jugar al golf con una pelotita iluminada. Ahora, estuvimos con el móvil y la presentación la va a hacer ese quién. Yo no sé si está en condiciones ahora, no lo estoy viendo en previo todavía. Pero bueno, si podemos presentar la nota ahora, vamos a la nota. Cariló y el golf nocturno. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están en el piso? ¿Cómo están, gente? Bueno, Bel Boda desde Cariló, como siempre. Hoy me encuentro en Cariló Golf en un eventazo súper distinto. Se los venimos anunciando, los venimos prometiendo. Es el golf nocturno. Por eso me veo un poco rara. Y atrás van a ver que ya está preparado todo para esta noche, para esperar a los golfistas. Porque después de que jueguen, van a tener una recepción con un poquito de comida, de bebida. Y después les vamos a estar mostrando que todos los living tienen LED. No solo las pelotitas son de LED en las que van a jugar, sino que los living, todo está así esta noche mágica en Cariló Golf. No se pierdan. Seguimos en Cariló Golf. Esta noche vamos a ver un torneo muy especial. Se llama Golf Nocturno. Y estamos con su capitán, el capitán de la cancha de Cariló Golf, Ramón Santamarina. Ramón, un gustazo. Gracias por la nota. ¿Cómo estás, Belén? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ramón, la pregunta es, ¿por qué es algo loco que no estamos acostumbrados a ver, y más la gente que no es del golf, jugar golf de noche? Oye, contanos cómo es. ¿Es un hoyo que es más chico que los demás? ¿Es sin luz? ¿Están con los ojos tapados? ¿Cómo es? Contanos. Bueno, mira, se hace siempre en un par tres. Son las pelotas iluminadas. Se ilumina el contorno del hoyo y la bandera. Bueno, la modalidad es el que hace el mejor score, el más bajo. No, no gana, sino que va a una final y todos los que hicieron el mismo score van a un desempate. Ah, bien. ¿Y las pelotitas de qué son que tienen luz? Son iguales que la pelota de golf, pero tienen otra tecnología, son más duras, lógicamente, porque no son para jugar, sino para un evento como este. O sea que una pelota de golf vuela mucho más que estas pelotas. O sea que en estas pelotas tenés que usar otro palo que no estás acostumbrado a usar en la cancha. Generalmente un palo o dos palos más es lo que usás en esa distancia. Bien. Este evento es privado. Me dijeron que lo está oficiando Volvo esta vez. Este año lo ofició Volvo, sí. Si no, generalmente lo hace Carillo Golf y se tiene que anotar. Exactamente. Carillo Golf ya hizo cinco eventos de estos. Esta va a ser la sexta edición. Bueno, oficiada esta vez por primera vez por Volvo. ¿Se hace siempre el mismo hoyo? Sí. Generalmente se busca un par tres, como dijimos antes. Y bueno, la especialidad esta es que está al lado del driving, entonces el evento puede continuar después en el driving. Se hace en el hoyo cuatro porque está al lado del driving, entonces después vienen todos para acá, comen, toman, hay cachetes. Exactamente. Entrega de premio. Claro, es como que... Si buscan un hoyo alejado de la cancha, bueno, hay que trasladarlos al hoyo, después volver acá. Entonces, la verdad que el cuatro es muy cómodo para este tipo de eventos. Bueno, espectacular. Ramón, vos vas a jugar. Voy a participar. ¿Ya jugaste? Sí, jugué tres veces. Gané una, salí segundo en otra y la otra... ¡Re bien! No pasé el corte en la tercera. Escúchame, para los que saben del golf, un par tres del hoyo cuatro de Carillo Golf, el que sabe, el que juega acá, lo conoce. Contale, habitualmente, ¿con qué palo salís y con cuál vas a salir esta noche? Mirá, el hoyo tiene en el fondo 204 yardas. Generalmente, el torneo se hace del tío blanco para que sea más lindo para todos. O sea, que generalmente tiene 167 yardas, más o menos. Uno en esa distancia, depende del viento, un 8, un 7. Hoy tenés que pegar un 5. Un 5. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo pegás y... ¡Éxito! ¡Suerte! Grande. Ramón, mostró. Genio, Ramón. Ramón Santa Marina, ahí charlando con Belboda y contándonos detalles para los que por ahí no sabemos cómo es este tema de jugar al golf de noche. Estas pelotitas iluminadas. Tremendo, ¿eh? Lindísimo. Bueno, una de las alternativas que tenemos, muy llamativas, en este verano 2023 en Carillo. Ahí estuvo el móvil de Belboda. Cuando el calor pega fuerte. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Cuando la playa invita a disfrutar. Siento tu cuerpo mirar cerca de mí. Verano Ghost. Cuando te limita el sol. Cuando te limita el sol. Cuando te limita el sol.